Este año las fiestas de la Virgen de la Oliva las celebramos desde los balcones con una iniciativa solidaria, colocando el pañuelo azul en los balcones en colaboración con la Fundación Caja Rural de Aragón, la colaboración de la Asociación Egea Comercio, un sector como todos sabemos necesitado en estos momentos, y lo recaudado irá a la Asociación Española contra el Cáncer, que como otros años se hacía la carrera de la mujer y lo que se recogía iba dirigido a esta asociación. ¡Gracias!